... ...pues todo es comunicación... ...y este máster es un máster muy importante... ...las alumnas tienen muchísima suerte... ...están en las mejores manos... ...con unidad editorial... ...revistas tan extraordinarias como Telva... ...como Iodona... ...con la Universidad San Pablo Ceu... ...con unas instituciones... ...de una tradición inmejorable... ...de una coherencia impecable... ...y yo creo que la comunicación... ...ante todo tiene que ser coherencia... ...y luego ilusión y un poquito de fantasía... ...con lo cual... ...mucho ánimo a las alumnas de este máster... ...y yo muy feliz de haber compartido con ellas... ...este día inaugural. ...música... ...GHD es uno de los patrocinadores... ...de este máster de Telva y Iodona... ...el objetivo un poco de que GHD lo patrocine... ...es porque GHD ya no solo es una marca líder... ...en la belleza del peinado... ...sino que también se vincula a la moda... ...y sobre todo también es muy importante... ...lo que son los medios de comunicación. ...por un lado agradecer a Unidad Editorial... ...el apoyo que ha prestado a la marca... ...y a la moda en general desde hace muchos, muchos años... ...y por otro lado decía la necesidad de promocionar... ...másters como este de comunicación... ...dado que España es un país que de alguna manera... ...hace las cosas bien... ...y las comunica regular... ...exemplo pues los vinos... ...hacemos los mejores vinos del mundo... ...y sin embargo parece que son los franceses los mejores... ...hacemos los mejores zapatos del mundo... ...y parece que los italianos son los mejores... ...y creemos que hace falta... ...pues una nueva generación de comunicadores... ...y de ahí pues nuestro apoyo al máster. Yo creo que es una magnífica idea... ...cursar el máster Telva y Iodona... ...porque son dos revistas líderes en el mercado... ...cursar cada una en su sector dentro de la prensa femenina... ...y aprender el oficio con dos líderes... ...tiene muchas ventajas... ...porque te estás dando cuenta de lo mejor de ese sector.